Omar es un claro ejemplo de todo lo que se puede lograr con dedicación. Él obtuvo una beca talento de Ducafín y el día de hoy nos habla de su trayectoria. Omar, eres originario de Dr. Mora en el estado de Guanajuato. ¿Podrías iniciar platicándome un poco acerca de tu vida? Mi nombre es Omar Jiménez Arasúa, tengo 27 años de edad, originario del municipio de Dr. Mora, Guanajuato. Todos soñamos con realizar nuestros ideales durante la vida. ¿Cuál fue tu inquietud para poder estudiar medicina? Mi inquietud surge precisamente en la preparatoria, al decidir qué estudiar. De hecho, yo quería ser abogado, pero mi contacto con las ciencias naturales, específicamente con biología, bioquímica, surge este interés en estudiar medicina. Soy médico egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro. Actualmente curso el posgrado de medicina interna en el Hospital General Regional de León, Guanajuato. En ocasiones resulta complicado obtener los recursos para poder estudiar. En tu caso, ¿cómo fue? El estudio es la mejor arma que podemos tener para defendernos en la vida. Independientemente del estado social y económico, no debe ser un obstáculo para realizarlo. Resultaste ganador de la beca Talento de Ducafim. ¿Puedes platicarme en qué consisten sus beneficios? Los beneficios de esta beca fueron obtener financiamiento y un apoyo económico, el cual me permitieron concluir con mi licenciatura. ¿De qué manera te enteras que Ducafim puede ser una buena opción para obtener una beca? Me mencionó un maestro sobre esta institución, lo consulté en el portal, verifiqué las diferentes modelidades de financiamiento, seleccioné esta, ingresé mis datos y posteriormente fui seleccionado. Un proceso muy sencillo. Y actualmente sigues preparándote profesionalmente, ¿verdad? Mi interés es realizar la especialidad de medicina interna, posteriormente realizar su especialidad como nefrología o cardiología, el cual nos permite atender con mayor sensibilidad y calidad a nuestra población.